A él le gusta vivir como ermitaño, completamente solo en medio de los manglares Terrabasierpe, en la zona sur de nuestro país. Sus vecinos están a 10 kilómetros de distancia, pero mucha atención, eso no quiere decir que no sepa tratar a la gente cuando llega a visitarlo, porque Gerardo es un hombre bastante alegre y sobre todo muy atento. Conozcamos la historia del ermitaño de los manglares. Nos encontramos en Boca Coronado, 15 minutos después de Uvita, en la zona sur de nuestro país. Vamos a conocer al ermitaño de los manglares de Terrabasierpe. Voy a piar de tranquilo ya todos. ¿Podemos bajar? A ver quién se va a machetear primero, quién se crea. ¡Eso, hombre! Gerardo llegó a vivir acá por cosas del destino. Vivía en Ciudad Quesada, pero se quebró la pierna. Cuando salió del hospital, había perdido sus tierras y su trabajo. Eso lo llevó a vivir en medio de los manglares de Terrabasierpe. Nadie me molesta que yo me levanto de mañana, le echo a comer a los chanchos, le echo a comer a la gallina. Después me pongo a hacer algo. ¿Tiene hijos? Sí, hay tres. ¿No le hacen falta? Ahí uno sabe. Sí, pero ya no tengo plata para eso. Gerardo vive solo aquí hace cuatro años. Sus únicos compañeros son sus animales. Gerard, ¿dónde trajo esos chanchos? ¿El bote? ¿El bote se los trajo? ¿Eh? ¿Quién se los trajo? Ahí los trajo. Porque veo que usted no tiene bote aquí. No, no, no. Ahí los trajo, ahí los trajo, los trajo de uno. Antes dormía en este viejo rancho. Esta era la cama suya. ¿Ah, qué? ¿Y las culebras y todo eso? Ahí dormía conmigo. Ahí, ahí. Una vez allá en la pura esquina maté una tecapela, como de un metro, como de un metro. Y llegó ahí en la noche. No me quise ni cuánto tenía, ahí hasta que estaba prendida, ya hasta que tenía el nido estar ahí. Hace como una semana vivía allá, y en una semana vea todo lo que ha hecho aquí. Trabajador. Pasó todo la vivienda de él, y lo único que tenía era un martillo y clavos, madre. No tiene ni metro, ni escuadra, ni niveles, ni nada. Y hacía como se lo veando y lo lleva ahí. ¿Ando y ojera? Así es, Gerardo, ¿ah? Sí, ahí estamos, a ver qué sale. ¿Todo el día? Ahí lo está haciendo de alto, ¿sí? En Ratico, sí, ahí lo está haciendo de alto por una llena, porque el año pasado, el año pasado, para agosto, más o menos, más o menos, llegó a la altura del agua. ¿Se le metió todo ahí? Sí, todo esto era un martillo. ¿Se le metió a la casa? A todo, 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 lo bañó. ¿A cuántos kilómetros le queda a usted el pueblo más cercano? Más o menos como unos ocho, diez kilómetros. ¿Cuál pueblo es? Digamos, eh, le cortas. Don Gerardo tiene cincuenta y cuatro años y asegura que aquí encontró la felicidad. Una donde no hay humanos a su alrededor, pero sí la tranquilidad que le produce vivir solo en medio de los manglares de terra vacía. Don Gerardo tiene cincuenta y cuatro años y asegura que aquí encontró la felicidad que le produce vivir solo en medio de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!